Hola, nuestros queridos de Dios, bienvenidos a un nuevo video. Pausa. Si ven un poco rara mi boca es porque me acabo de comer un dulce súper azul. Así que pues, ni modo. Ahora sí, regresamos. Hola, nuestros queridos de Dios, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ustedes ya lo vieron en la miniatura y como bien les voy a enseñar mi nueva rutina del 2023, pero para tener mi momento con Dios en la noche. Tengo obviamente mi momento con Dios también en el día, muchas veces a la mitad del día. Pero siempre recomiendo que sí se establezcan horarios o momentos específicos para tener nuestro momento con Dios. Si establecemos horarios para otras cosas... Perdónenme, el problema de usar botas de hule. Bueno, si nosotros establecemos horarios para otro tipo de cosas, como por qué no hacerlo con Dios. Es muy lindo tener nuestro momento con Dios en una hora específica o en un momento del día en específico, si sea en la mañana o en la noche. A mí me gusta tenerlo tanto en la mañana como en la noche. Ya después les enseñaré mi rutina nueve, renovada para este 2023, de cómo tengo mi momento con Dios en el día. Y claro, algo que yo siempre les recomiendo es no hacer lo mismo todos los días, todas las noches, para no llegar a la monotonía. Así que yo les voy a enseñar la rutina que más voy a estar haciendo en la noche en el 2023. Pero obviamente habrá noches en las que no haga esa rutina y tenga distintos momentos con Dios. Como salir y ver las estrellas mientras escucho la danza, adorarlo, no sé. Entonces, bueno, espero que disfruten este video. Cuando tengo mi momento con Dios en la noche, me gusta tener casi todas las luces apagadas y solamente una pequeña para poder leer y poder escribir. Pero realmente a mí me gusta mucho en la noche tener como todo en oscuridad. Me encanta como que me relaja y me ayuda como poner todos mis sentidos a los pies de Dios y simplemente como que apagar todas las distracciones y concentrarme en Él. Me gusta tener mi tiempo con Dios ya en pijama y como ven, súper cómoda también apagando la luz en la oscuridad, pero obviamente con la luz que me permita leer, pero sin perder como este momento cálido de oscuridad, no sé. Me gusta mucho más. Esa es como la magia, lo lindo que yo encuentro cuando hago mi momento con Dios en la noche. Pero en el día también me encanta, por ejemplo, en el solecito, como sentirme viva, darme cuenta que estoy respirando, no sé. Como que es distinto. También en la palabra de Dios dice en inquietud del descanso nocturno nosotros busquemos hacer introspección y definitivamente sí. Yo he notado bastante que por las noches como que tengo una mejor visualización de todo lo que ha estado pasando en mi vida. Como que puedo como indagar, como que explorar más mis emociones en la noche y en el día como que aprecio más la vida, lo que estoy pasando. Entonces, bueno, esas son cosas que pueden ser así para mí, para ti distintas. La cosa es leer ese momento con Dios y saber la importancia de establecer momentos específicos para pasarla con Dios. O con personas que nos importan, tenemos una cita o lo que sea, bueno, pues igual con Dios, ¿no? Aún más con Él. Ahora estoy basando casi todo mi tiempo devocional, mi tiempo con Dios en esta libreta que me acaban de regalar en mi iglesia. Yo ya tenía antes una, pero ahora que tengo esta, bueno, estoy también empezando a implementarlo porque algo que les súper recomiendo siempre es que le varíen, que no siempre hagan lo mismo en su momento con Dios, sino pueden llegar a caer en la monotonía. Entonces, siempre buscan hacer cosas nuevas y yo les voy a mostrar más o menos qué es lo que hago con esta libreta. Ya tenía otra, que era esta y que es muy buena porque te direcciona qué leer cada día y así. Pero como les dije, empecé a usar la otra libreta porque siento que me ayuda mucho cambiar la rutina que tengo con mi tiempo con Dios para no caer en monotonía. Si ya vieron mi video de cómo leer la Biblia para principiantes, saben para qué uso estos post-its, pero bueno, aquí los tengo de todos los colores porque, como saben, tienen distintos significados. Yo les he puesto distintos significados a los colores para mayor organización. Tengo mis post-its porque sé que al leer la Biblia hay versículos que me tocan muy en especial y quiero anotarlos para ponerlos en mi cuarto de guerra, que ya tengo un video mostrándome mi cuarto de guerra, así que si no lo has visto, vayan a ver. Luego esto, que amo los stickers que hay aquí, pero no tengo el corazón para usarlo. Por eso me choca comprar cosas lindas porque las compro, pero luego no las uso porque me gustan mucho, entonces ni quien me entienda, ¿verdad? También acá está mi estuche con todos los plumones y así que uso, que también están divididos por color y todo con un significado. También si quieren saber el significado que lo puse por color, vayan a ver el video de cómo leer la Biblia para principiantes. Todos esos detallitos los hablo en ese video. Y sí, tengo la cámara muy abajo, pero es que quiero que se vea todo esto. Esta es mi Biblia consentida, la Biblia que he tenido desde siempre, con la que empecé a leer la Biblia. Así que bueno, esta es la que uso, es NBI, aparte se me hace mucho más sencilla. Y también uso esta, que es Reina Valera. Me gusta mucho checar distintas versiones para tener un mayor entendimiento. La verdad, muchas veces no lo hago aquí, no lo hago en esta mesa. Lo que hago es hacerlo en el piso literal o en mi cuarto de guerra, que ahorita se les voy a enseñar cómo se ve en esta hora, en la noche. O también en mi cama, en casa, lo que sea. La verdad, no tengo reglas para eso, porque precisamente creo que es lo bonito que nos ayuda también conectar a Dios, con Dios. Y vean, justo lo que les decía, qué lindo que quedó esto grabado. Fue mi reacción genuina de leer un versículo y me tocó el corazón. ¡Wow! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué belleza! Y si yo les grabé en oscuras, porque esta es la realidad y porque a mí me gusta muchísimo más tener un momento con Dios así. Y vean, aquí estoy en un cuarto de guerra. Y yo la verdad prefiero estar así, me siento más cómoda. La cosa es que nos sintamos cómodos para no verlo como una regla fea, sino para estar gozosos de ese increíble regalo que Dios nos da, que es poder estar en su presencia. Es impresionante y no podemos acostumbrarnos a algo tan increíble como la presencia de Dios. Entonces, por eso es tan bonito. Hacerlo en el suelo, hacerlo en una silla, en la cama, donde sea, leer la Biblia, tener tu momento con Dios, hacerlo donde sea, pero que te puedas concentrar en Dios y que te puedas dar ese momento con Él, que es lo más importante de nuestro día. Al iniciar me gusta poner mi playlist de alabanza que me pueden buscar en Spotify como María Recarga el Alma por si la quieren escuchar. Y también me pongo a orar para invitar al Espíritu Santo, súper importante. Les voy a enseñar lo que tiene esta libreta para que ustedes a lo mejor guíen así su momento con Dios si quieren. Pero literal, al principio dice diario de oración y al principio sale esto de orar por y puedes poner lo que tú quieras y luego oraciones respondidas. Eso es algo muy bonito porque claro que después puedes agradecer, proponer las oraciones que ya fueron respondidas. Incluso te da fe para esas oraciones por las que ahorita estás orando y es el recordar el poder de Dios. Luego están acá las peticiones especiales, que bueno, eso depende de cada persona, como lo que te quieras entrar. Luego de eso, de las oraciones, está esta parte que dice notas. Y estas notas yo las uso para a lo mejor poner algo que siento, un aprendizaje que quiero poner ahí. Tal vez no, que no tiene nada que ver con la lectura de la Biblia de ese día o tal vez sí, como sea. Y después de usar esas notas, lo que hago es pasarme hasta otra parte que dice tu palabra en mi corazón. Que aquí en la libreta sale aquí como fecha. Yo no sé si eso lo tienes que hacer otro día o lo que sea, pero yo ocupo todo eso en un momento con Dios. Tanto en la área de oración como lo que dice aquí tu palabra en mi corazón, que sale aquí como subtítulo. Y está este del versículo, me gusta elegir un versículo de la lectura que tuve, uno en especial. O un versículo que, no sé, vi en un video de TikTok o lo que sea y me gustó mucho ponerlo ahí. Y ver lo que Dios me dijo acerca de eso, como dice aquí, que me dice Dios hoy. Y luego, cómo lo aplico a mi vida. Creo que eso está buenísimo, porque a lo mejor ya lo pensaste, ya sentiste que Dios te habló en algo. Pero que no profundizas en qué áreas específicamente debes de aplicarlo en tu vida. Luego aquí dice oración personal. Y ya pones ahí también lo que quieras. Y luego, Dios, yo te agradezco por esta parte. Me encanta, es súper bueno. Yo lo escribo, pero también me gusta como que volverlo a leer para decirlo. Eso ayuda demasiado. El escribir siento que es como recalcar que eso pasó. Y el decirlo es cuando como que te das cuenta de todas las bendiciones que tienes. E incluso te ayuda a vivir más en gratitud, felicidad, gozo. Luego he empezado como a prender estas velitas, no sé, para sentirlo más bonito, para romantizarlo. Pero pues eso no es necesario. Igual lo importante es estar con él. Y vean, o sea, justo empecé ahora sí a orar, a hablar con él, a tener estas pláticas profundas, a expresar lo que sentía. La verdad, esta es mi parte favorita, el poder hablar con él tan libremente. El soltar todo, el saber que él me entiende y sentir sus brazos como mi refugio. No, no, no. Es que literal acabo de ver el video de cámara rápida. O sea, cualquier persona que no crea en Dios dirá que soy una loca, pero creo que estas cosas solamente se comprenden cuando tienes una relación con Dios. Y hay una frase que me encanta que dice, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. O sea, conocer, hacer que Dios, te pueden hablar mucho de él, la iglesia y todo. Pero conocer a Dios es un trabajo que tú tienes que hacer, el tener ese momento de intimidad con Dios. Y es que digo que muchos podrían decir que estoy loca. Gente que no cree en Dios. O sea, pues si un video así sería de personas locas. Pero ya cuando sabes esa verdad, ya conoces a Dios, cuando ya lo sientes, lo vives, lo experimentas en tu vida, lo ves sobrar. Ya no importan los comentarios de los demás porque para ti no hay verdad más grande que él. No hay realidad más grande porque te consta. No porque te lo digan. Y ahí está la importancia de tú conocer a Dios, de tú tener tu momento de intimidad con él. Porque ahí ya no importa lo que te diga la gente, tú ya comprobaste que Dios es real, que Dios existe, que Dios es fiel, que Dios es bueno. Pero si tú no tienes ese momento con Dios, pues entonces cualquier persona va a llegar, te va a contar acerca de otras religiones, otro Dios o que no existe. Y te lo vas a creer al final de cuentas o te lo vas a pensar porque no tienes esa realidad clara, esa verdad clara en tu corazón. Entonces es cuando nuestra fe puede tambalear y todo eso. Después empecé a escribir todo, a hacer mi devocional, lo grabé en cámara rápida, luego apagué la cámara para sentirme más cómoda. Ya me quiero dormir. Pero eso no va a suceder. No va a suceder. Hasta que tengan un momento con Dios. Y eso me recuerda justo el versículo que estaba leyendo ayer, que se los voy a leer en Salmos 132, 3. No gozaría del calor del hogar ni me daré un momento de descanso. No permitiré cerrar los ojos y ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor. Y eso yo lo traduzco un poco a mi día de día en no dejar nada antes que a Dios. Siempre Dios primero y que puede pasar lo que sea, pero nuestro momento con Dios nunca puede fallar. Tener a Dios en todas las áreas de nuestra vida no puede fallar. Y eso es lo más importante. Ahorita no me puedo permitir, como dice aquí la palabra de Dios, ni un pestañeo para irme a dormir antes de darle una morada a Dios en mi día, en mi corazón. Así es. Así es, hermanos. Me está afectando, me está afectando la noche. Voy a apagar la pantalla para poder poner atención. Después hubo un versículo que me tocó mucho el corazón y como pueden ver lo agregué a mi cuarto de guerra. Y bueno, ya que estoy ahí me encanta siempre ver más versículos, leer, quedarme ahí. Y algo que también empecé a implementar es poner agradecimientos en una libreta. Obviamente los oro, pero escribirlos se siente muy bonito, como que lo recalcas, como les decía anteriormente. Desde las más grandes hasta las más pequeñas. Después de eso me puse a guardar y me fui a la cama. Es muy buena forma en la que yo lo hago, por si se quieren inspirar, por si agarran alguna idea, por si quieren probar distintas formas de hacer esto tan lindo que es pasar nuestro tiempo con Dios. Realmente no tiene que ser así, a fuerza ni nada, pero espero que esto sea de ayuda. Y bueno, próximamente les enseñaré también mi rutina renovada este 2023 al tener un momento con Dios, pero en el día. Gracias por ver este video, Dios los bendiga. Bye.